Toma, come. No comas que te van a echar las uñas a hora de grasa. ¿Qué brindico? ¿Qué no? ¿Qué brindico? ¡Come! Está mucho salado. ¿Pruébalo? Esa es la que te salga, le sea la goma. Y se apegue en la boca. ¡No! ¿Qué les pasa? Son duras. Están buenas. Toma. ¿Son vegetales? Pero ya te has comido la que te he dado. Esto es para dentro, como los niños. No, nunca me he hecho porque se hacen más duras. Aquí está bueno. Mejor que lo que está tierno. Ala, deja de comer, Teresa. Si no, te voy a pindar las uñas. Patatas. Déjame de pichón las de esas. ¿Estos son vegetales, Teresa? Toma, una judía verde. ¿Cómo compras sal? ¿Qué te has comido? ¡Que no! Aquí no estoy para dar porque mejor tomar las patatas. No me compres un salito de esos y nada. ¿Una patata de estas? No. Patatas de esas. No, de que me salió. ¡No, de que me salió! ¡No, de que me salió! ¡No, de que me salió! ¡Torra! ¿Qué es eso? ¡Maldita, no sé qué me ha dado! ¡Dame bajo del chonjiente! ¿Es una patata? Pues será lo que sea. Pero ¿qué dure ahí, la cabruna? ¿A qué está buena? ¿Qué cojones va? ¡Mira! ¡Chupetealo! ¡Chupetealo! Pues yo me estoy comiendo y no pasa nada, mira. ¡Oh, tú! Vas a comparar tu mentadula con la mía. Pues ponte lo que tienes en la mesilla. Que ya, que yo fuera por ponérmela. Pero ando me la engancho, al bullo. Yo quiero esas patatas. Toma, te de esas. Ahora una judía. ¡Sí, los cojones! Toma. ¡Ah! Si fuera otra cosa... No eres moderna, tan moderna, tan moderna que te parece que eres y luego no eres. Yo me den mis patatitas estas y mis cortecitas. Nada más. Y ya no pasó. Nada más. Nada más. Gracias.